Música Y no me la vas a sacar Tu mirador ya llegó El buceo no le guste Tu aparta sin la infusión Tu voz sin parar Música No me quise, no me empuje, no me quise, no me quise No me quise, que nadie se me arrime y me alegro de pelear Que el no se quise reto, que con las partes a mi hora Le toquieran con los ojos y me voy a castigar No crees que por una dos va No me pongo a la chinchera ¿Por qué me van a mostrar? Si soy un consejorente Tu siquiera de las veces Y bailar en chinchera Y no me quise, que no me quise No me quise, no me quise, no me quise No me quise, no me quise, no me quise Y nadie se me arrime y me quise, voy a hacer Que el no se quise, que con las partes a mi hora Le toquieran con los ojos y me voy a castigar No me quise, no me quise No me quise, no me quise Y nadie se me arrime Yo le voy a pelear No me quise, no me quise Y nadie se me arrime a tus amigos No me quise, no me quise No quiero con los ojos y me voy a castigar Gracias.